Los jóvenes herreños no son ajenos a una realidad, uno de los problemas que está padeciendo su isla. Por ello varios estudiantes están grabando un reportaje sobre el fenómeno migratorio. Eduardo Pulido, buenos días, cuéntanos más. Muy buenos días, Marta. Sí, así es. Hoy empiezan a grabar esa especie de reportaje documental aquí en el Ayuntamiento de Valverde, precisamente en el Salón de Plenos del Consistorio Capitalino. Ya digo, se trata de una investigación sobre los flujos migratorios en Canarias, pero sobre todo centrados en la isla del Hierro. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué van a hacer exactamente? Cuéntanos usted. Bueno, pues estamos haciendo un proyecto de investigación mirando los diferentes aspectos de la migración aquí en Canarias, en este caso en el Hierro, y luego los resultados que recabemos con esto los difundiremos en nuestro reportaje o podcast que hemos creado nosotros. ¿Qué esperan aprender de toda esta iniciativa, de esta experiencia? Bueno, pues quizás valorar un poquito más lo que tenemos, porque muchas veces no somos agradecidos, y todas estas personas que vienen aquí para conseguir una vida mejor, pues quieren alcanzar lo que nosotros tenemos, y no somos, o sea, somos muy afortunados y no lo valoramos. Bueno, pues voy a seguir por esa línea. ¿Ustedes que son jóvenes, qué les parece que gente de su edad, incluso menores, se arriesgue a venir en una patera hacia Europa por la entrada de Canarias? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, pues nosotros consideramos que es un problema bastante complicado, una situación difícil, ya que al final pues son jóvenes que dejan su vida y su país atrás en busca de un futuro que de algún modo pues es incierto, ya que al final emprenden un viaje en busca de una nueva vida, sin la certeza de si van a llegar o no. Vale. Bueno, ya por aquí ven micrófonos, trípodes, cámaras, van a empezar a grabar al alcalde de Valverde. Y uno de los toques que van a incluir en este análisis, en esta investigación, es un poco los estereotipos, los clichés en la Isla del Hierro sobre la migración. La pregunta, bueno, es un poco de ligadilla. ¿Hay racismo entre los herreños? Pues como con todo hay opiniones muy opuestas entre sí. Hay quienes tienen una postura mucho más extremista y quienes tienen otra postura pues más empática. Sin embargo, no te puedo dar respuesta a esta pregunta ahora mismo porque estamos dando inicio al reportaje justamente hoy. Y no hemos tenido la oportunidad de entrevistar a los vecinos de Valverde para saber pues cuál es su opinión. Madre mía, qué bien habla esta gente. Por aquí tenemos al alcalde. Levántese usted, don Carlos Brito. Muy buenos días. ¿Qué le parece iniciativas como esta? Porque antes nosotros era dictado, leer la casa de Bernard Alba y poco más. Sí, sí, efectivamente. La verdad es que la iniciativa está muy bien. Es muy importante que ellos estén al día en la actualidad y este es un problema de actualidad que existe. Y muy grave, por cierto, es muy grave, el flujo migratorio. Y la verdad es que estoy súper contento de que tengan estas iniciativas. Alcalde, usted acaba de dar unas declaraciones que valora positivamente que ya se vaya a empezar a construir, a habilitar el nuevo centro de acogidas precisamente aquí en el municipio de Valverde. Efectivamente, esto es un problema de todos. Hay que unar esfuerzos. El Ministerio de Migración es el responsable y es el que está tomando cartas en el asunto. Y por eso me alegra también de que después de la incertidumbre de llegar aquí y demás, pues que tengan una acogida como se merece. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, buen día. Bueno, nosotros terminamos con estos alumnos del IES Garoé este proyecto de investigación, reportaje documental. Ya veremos a qué conclusiones llegan. Pues ya estaremos pendientes de su resultado, Eduardo. Gracias. Muy buenos días.